La Casa de los Espíritus, o La Casa de los Espíritus, no es sólo una novela, es un fenómeno literario. Esta obra maestra de Isabel Allende ha dejado una huella indeleble en el mundo de la literatura, trascendiendo fronteras y generaciones. Publicada en 1982, rápidamente cautivó a los lectores de todo el mundo con su realismo mágico, sus complejos personajes y su poderosa exploración del amor, la familia y la agitación política en un país latinoamericano ficticio. La novela no sólo ofreció una ventana a la vida en América Latina, sino que también resonó con las experiencias humanas universales. La novela se convirtió en un clásico instantáneo, traducida a más de 30 idiomas y consolidando su lugar como piedra angular de la literatura latinoamericana. Su éxito internacional es testimonio de la habilidad de Allende para tocar las fibras más profundas del corazón humano, independientemente de la cultura o el idioma. La historia se centra en la familia Trueba, abarcando generaciones y navegando por las complejidades del amor, la pérdida y el cambio social. A través de los ojos de los miembros de esta familia, los lectores son testigos de los altibajos de la vida, las alegrías y las tragedias que definen la experiencia humana. Desde el patriarca Esteban Trueba hasta su nieta Alba, cada personaje lidia con sus propios deseos, secretos y destinos. Esteban, con su carácter fuerte y a veces tiránico, representa las viejas tradiciones, mientras que Alba simboliza la esperanza y la resistencia de las nuevas generaciones. A través de sus vidas entrelazadas, Allende pinta un vívido tapiz de una nación que se enfrenta a la agitación política y la fuerza perdurable del espíritu humano. La novela no sólo narra la historia de una familia, sino que también refleja los cambios sociales y políticos que han moldeado a América Latina. La Casa de los Espíritus es más que una saga familiar, es un reflejo de la historia y la identidad latinoamericanas. A través de sus páginas, Allende captura la esencia de una región rica en cultura, historia y tradiciones, y muestra cómo estos elementos influyen en la vida de sus personajes. Allende teje magistralmente elementos de realismo mágico en la narrativa, difuminando las líneas entre la realidad y la fantasía. Este estilo literario permite a los lectores sumergirse en un mundo donde lo extraordinario se convierte en parte de lo cotidiano, enriqueciendo la experiencia de lectura. Esta técnica le permite explorar temas complejos de injusticia social, opresión política y la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad. A través de eventos mágicos y sobrenaturales, Allende aborda cuestiones profundas y universales, haciendo que los lectores reflexionen sobre su propia realidad. La perdurable popularidad de la novela dice mucho sobre su capacidad para resonar en los lectores de todas las culturas y generaciones. Desde su publicación, ha inspirado a innumerables lectores y ha sido objeto de análisis en círculos académicos y literarios. Es una historia que profundiza en las emociones humanas, explorando las complejidades de las relaciones familiares, el poder perdurable del amor y la lucha por la justicia en un mundo a menudo marcado por la desigualdad y el conflicto. La Casa de los Espíritus sigue siendo una obra relevante y poderosa, recordándonos la importancia de la memoria, la resistencia y la esperanza en tiempos difíciles. Isabel Allende, la autora de La Casa de los Espíritus, es un ícono literario por derecho propio. Su influencia se extiende más allá de las páginas de sus libros, tocando las vidas de millones de lectores en todo el mundo. Nacida en Perú y criada en Chile, la vida de Allende ha estado profundamente entrelazada con las realidades políticas y sociales de Latinoamérica. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por los cambios y desafíos que enfrentaba la región, lo que moldeó su perspectiva y su voz narrativa. Su propia historia familiar, marcada tanto por el privilegio como por la agitación política, proporcionó un terreno fértil para su imaginación literaria. La influencia de su familia, especialmente su abuelo, se refleja en muchos de sus personajes y tramas. La escritura de Allende se caracteriza por su prosa lírica, sus imágenes vívidas y su exploración inquebrantable de temas complejos. Su habilidad para tejer historias que combinan lo real con lo fantástico ha sido una de las razones de su éxito duradero. Combina magistralmente el realismo con elementos mágicos, creando un estilo narrativo único que ha cautivado a lectores de todo el mundo. Este estilo, conocido como realismo mágico, permite a Allende explorar las profundidades de la experiencia humana de una manera que es a la vez accesible y profundamente resonante. Sus obras a menudo profundizan en la vida de personajes femeninos fuertes, desafiando los roles tradicionales de género y dando voz a las experiencias a menudo silenciadas de las mujeres. Allende ha sido una defensora incansable de los derechos de las mujeres, y esto se refleja en la fuerza y complejidad de sus personajes femeninos. La carrera literaria de Allende se lanzó con la publicación de La Casa de los Espíritus, que comenzó como una carta a su abuelo moribundo. Esta novela no solo marcó el inicio de su carrera, sino que también estableció el tono y el estilo que caracterizarían su obra futura. El éxito inmediato de la novela la catapultó al escenario literario internacional, estableciéndola como una voz líder en la literatura latinoamericana. La Casa de los Espíritus ha sido traducida a numerosos idiomas y adaptada a diferentes formatos, incluyendo cine y teatro. Desde entonces, Allende ha escrito numerosas novelas, cuentos y memorias aclamadas, consolidando su lugar como una de las escritoras contemporáneas más importantes de nuestro tiempo. Su obra abarca una amplia gama de temas, desde la historia y la política hasta el amor y la pérdida, siempre con un enfoque en la experiencia humana. Sus obras han sido traducidas a más de 40 idiomas, obteniendo numerosos premios y reconocimientos literarios, incluida la medalla presidencial de la libertad, el más alto honor civil en los Estados Unidos. Este reconocimiento no solo celebra su contribución a la literatura, sino también su impacto en la cultura y la sociedad a nivel global. En esencia, La Casa de los Espíritus es una historia sobre el intrincado tapiz de las relaciones humanas. La novela, escrita por Isabel Allende, se sumerge profundamente en las vidas de sus personajes, revelando sus deseos, miedos y esperanzas más íntimas. A través de sus páginas, Allende nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras propias relaciones y cómo éstas moldean nuestras vidas. Profundiza en las complejidades de la dinámica familiar, explorando los lazos que unen y los conflictos que dividen. Las tensiones y reconciliaciones entre los miembros de la familia Trueba reflejan las luchas universales que enfrentan muchas familias. Cada personaje aporta su propia perspectiva y experiencia, enriqueciendo la narrativa con una diversidad de voces y emociones. La novela retrata a una familia multigeneracional, los Trueba, navegando por el amor, la pérdida, la traición y la reconciliación en un contexto de agitación social y política. A lo largo de varias generaciones, vemos cómo los eventos históricos y personales se entrelazan, afectando profundamente a cada miembro de la familia. La historia de los Trueba es un microcosmos de la sociedad en la que viven, reflejando los cambios y desafíos de su tiempo. El amor, en todas sus formas, es un tema central. Desde el amor romántico hasta el amor familiar y el amor propio, Allende explora cómo esta poderosa emoción puede ser una fuerza tanto de creación como de destrucción. Los personajes experimentan el amor en sus múltiples facetas, enfrentando sus alegrías y dolores. Desde la relación apasionada pero tumultuosa entre Esteban y Clara hasta el amor duradero entre Alba y Miguel, la novela explora el poder transformador de esta emoción. A través de sus historias de amor, Allende nos muestra cómo el amor puede ser un refugio en tiempos de crisis y una fuente de conflicto cuando se enfrenta a las realidades de la vida. Muestra cómo el amor puede curar y herir, ofreciendo consuelo y fortaleza frente a la adversidad. Los personajes encuentran en el amor una razón para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Sin embargo, también deben confrontar las heridas que el amor puede infligir, aprendiendo a sanar y a perdonar. La familia, tanto biológica como elegida, constituye la base de la narrativa. Las relaciones familiares son el núcleo de la historia, proporcionando un marco a través del cual se desarrollan los eventos y se revelan los personajes. La familia trueba, con sus complejidades y contradicciones, es un reflejo de la humanidad en su conjunto. Allende retrata las alegrías y los desafíos de las relaciones familiares, destacando la influencia perdurable del pasado en el presente. A través de recuerdos y tradiciones, los personajes se conectan con sus raíces, encontrando en su historia familiar una fuente de identidad y propósito. La novela nos recuerda que el pasado siempre está presente, moldeando nuestro futuro. Los personajes lidian con los legados heredados de generaciones anteriores, esforzándose por liberarse de patrones destructivos al tiempo que honran los lazos que los conectan. La lucha por encontrar un equilibrio entre el respeto por el pasado y la necesidad de avanzar, es un tema recurrente en la novela. Cada generación debe enfrentar sus propios desafíos, aprendiendo de los errores y éxitos de sus antepasados. La revolución, tanto política como personal, es otro tema importante. La novela explora cómo los cambios sociales y políticos impactan las vidas individuales, y cómo las personas responden a estos cambios. La lucha por la justicia y la igualdad es un hilo conductor que atraviesa la historia, reflejando las aspiraciones y frustraciones de los personajes. La novela está ambientada en el contexto de un país latinoamericano ficticio, que está experimentando una importante transformación política. Este telón de fondo proporciona un contexto rico y dinámico para la historia, permitiendo a Allende explorar temas de poder, resistencia y cambio. La ambientación ficticia también le da la libertad de combinar elementos históricos y ficticios, creando una narrativa que es a la vez realista y mágica. Allende captura el fervor y la incertidumbre de este periodo, explorando las motivaciones de quienes luchan por el cambio y las consecuencias de sus acciones. A través de sus personajes, vemos cómo la política puede ser una fuerza tanto de opción como de liberación, y cómo las decisiones individuales pueden tener un interés.